En los campos de la Artilla, Villarviento, un campeón, un gigante de Castilla que se llama Agrupación. La tierra de los pucheros, hoy es tierra de senderos, deportivos de ilusión y sus viejos alfareros, los modernos mosqueteros, artesanos del balón. Agrupación, agrupación, fue la primera. Agrupación, 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 tú eres mi bandera. Agrupación, agrupación, tú eres el canto deportivo Alcorcón. Viajeros de mil caminos y arcilleros de Alcorcón, han unido sus destinos, rodeando su blasón. Ha crecido muy deprisa y ha rompido la camisa, su valiente corazón, en los terrenos que pisan. Nunca pierde la sonrisa, porque tiene más su afición. Agrupación, agrupación, fue la primera. Agrupación, 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 tú eres mi bandera. Agrupación, agrupación, tú eres el canto deportivo de Alcorcón.